Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de noticias aquí en Telemedina Canal 9. Hoy es miércoles 2 de junio de 2021 y aquí mismo damos comienzo a la información. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Y empezamos hablando de COVID-19. En la jornada de ayer Medina del Campo confirmaba un total de 12 pruebas PCR positivas. Sí, en los malos datos de contagios en Medina del Campo, tan solo en la jornada de ayer se diagnosticaron un total de 12 pruebas PCR positivas. De este modo, en la última semana son 35 los PCR confirmados. Esto hace que la incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos 14 días rompa la barrera de los 400, localizándose en 411 contagios por cada 100.000 habitantes. También hay que tener en cuenta que de igual manera los casos activos en la vía de las ferias ascienden a 77. Y siguiendo en la línea de la información del coronavirus, esta misma semana conocíamos varios cierres de aulas aquí en Medina del Campo como consecuencia de positivos en COVID-19. Fue el lunes cuando se dieron a conocer las primeras aulas cerradas del Colegio San José como consecuencia de un positivo. Ayer mismo se comunicó el cierre de otra nueva aula en dicho centro, tal y como informa Delegación Territorial. Los protocolos recomiendan poner en cuarentena todas las clases cuando se trata de grupos de convivencia estable. Y los equipos COVID-19 colegios realizan las pruebas diagnósticas PCR a sus compañeros, así como a todos aquellos docentes que hayan mantenido contacto con las aulas. La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de los resultados de PCR que no los lleven a su centro educativo hasta que no termine el periodo de cuarentena. Llamada masiva en Medina del Campo para vacunar a la población nacida entre 1967 y también 1970. Los equipos de vacunación COVID-19 de SACIL en Valladolid han programado la inoculación a las personas nacidas en el año 1967, 68, 69 y 70. A los empadronados en el municipio de la zona básica de Medina del Campo Urbano, que comprende las zonas básicas de también el área rural Alaejos, Iscarol, Medo y Serrada. Será el miércoles 9 de junio y también el jueves día 10. Se podrá acudir tanto en horario de mañana como de tarde en el Polideportivo Municipal Pablo Cáceres. Se deberá acudir con la tarjeta sanitaria y el documento nacional de identidad. Para consultar las horas específicas, la información ya está disponible en la voz de Medina Digital. Y con motivo del despido de cerca de un centenar de trabajadores en Castilla y León en las sucursales del Banco BBVA, este mismo lunes amanecíamos con protestas en la propia puerta del BBVA de nuestra Villa de las Ferias. Comisiones Sobreras ha vuelto a convocar una nueva movilización que afecta a los trabajadores del Banco BBVA bajo el objetivo de demostrar su indignación por las miseras condiciones en las que el banco quiere deshacerse de su principal activo, haciendo referencia a la proximidad de un ERE. A través de un comunicado emitido por sus plataformas oficiales, advierten de que el personal seguirá con sus movilizaciones contra este proceso de despido colectivo comunicado por la empresa el día 13 de abril. La parroquia de San Antolín se prepara para celebrar el Corpus Christi. La parroquia de San Antolín de Medina del Campo ya se prepara para celebrar la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo, que tendrá lugar el próximo domingo 6 de junio. Como así ha ocurrido con ceremonias previas, la parroquia ha decidido suspender la tradicional procesión a la que estaba acostumbrada la población de la Villa de las Ferias. Si bien es cierto, sí se mantendrá la Eucaristía solemne a la que acudirá la Corporación Municipal como voto de Villa. Dicha Eucaristía principal se celebrará en la propia iglesia de la Colegiata de San Antolín a las 12 de la mañana, aunque también habrá misas a las 9 de la mañana y a la 1 del mediodía. David Pérez Sañudo recibirá en la jornada de mañana el Roel del Director del Siglo XXI en el marco de la Semana de Cine de Medina del Campo. La Semana de Cine de Medina del Campo entregará mañana el Roel del Director del Siglo XXI al realizador David Pérez Sañudo, un nombramiento que reconoce a uno de los valores emergentes del cine español. Momentos antes de recibir la distinción, en el Auditorio Municipal se proyectará el cortometraje con el que compite en el 29 Certamen Nacional, La Colcha y la Madre, que protagoniza la actriz del siglo XXI en esta edición, Susana Abydua. Patatas Meléndez duplica sus ventas en los últimos cinco años hasta alcanzar los 104 millones de euros. Meléndez continúa su expansión en mercados internacionales. El último año ha abierto nuevos países para la comercialización de su producto. La mayor parte del empleo de la empresa reside en municipios cercanos a Medina del Campo, localidad en la que tiene su sede la firma, lo que contribuye a fijar población y dinamizar el medio rural. Pedrajas de San Esteban acogerá este mismo fin de semana el Campeonato de Federaciones de Pelota a Mano. El municipio vallisoletano de Pedrajas de San Esteban acogerá del 4 al 6 de junio el Campeonato de España de Federaciones de Pelota a Mano. La celebración de este evento deportivo seguirá todas las medidas de seguridad, tendrá entrada gratuita y contará con un aforo reducido. Habrá varios encuentros tanto de mañana como de tarde, formando parte de ellos el equipo de Navarra, Castilla y León A y B, Aragón, La Rioja y Andalucía. Y ayer mismo, en Velascálvaro, los vecinos eran sorprendidos por una fuerte granizada. Una granizada sorprendido este martes al mediodía a los habitantes de Velascálvaro que han visto cómo las calles de su pueblo blanqueaban y se formaban importantes riadas de agua embarrada por las mismas. El fenómeno meteorológico ha sido breve pero intenso, provocando dificultad en el tránsito urbano y por carretera. Fuentes del 112 nos han informado, de momento, ninguna incidencia provocada por la intensa tormenta. Francisco Igea ha visitado las instalaciones de Bioamo en Segovia. Estas han sido sus declaraciones al respecto. Estamos visitando Segovia y visitando empresas punteras, empresas con desarrollo, empresas comprometidas también con el cambio climático, con la apuesta verde y sobre todo empresas e industrias que fijan población, que fijan riqueza en nuestro mundo rural. Y este es el futuro, el futuro de la lucha contra la despoblación, el futuro de la lucha contra el reto demográfico, lo hemos dicho muchas veces, es crear el medio ambiente que permita que estas industrias se fijen en nuestro medio rural y den empleo y den trabajo. La gente se va a quedar en nuestra comunidad si tiene trabajo y lo que tenemos que hacer es poner todos los medios a su alcance y crear el medio ambiente necesario, un medio ambiente de fiscalidad, un medio ambiente de infraestructura, de telecomunicaciones que haga que estas empresas, que son un ejemplo, empresas como la que estábamos hoy, son un ejemplo de compromiso con el medio ambiente, de compromiso con la comunidad. La verdad es que, bueno, estoy siendo una visita muy agradable y es un placer estar hoy aquí. Y nos vamos con los titulares de la voz de Medina Digital que nos cuentan. El programa Conciliamos se estrena en 235 municipios de menos de 3.000 habitantes. El Monasterio de San Zoy lo acoge la exposición León, Castilla y Borgoña, lazos fraternos. Una herramienta desarrollada por el Centro Nacional de Epidemiología del ISCI facilita la vigilancia de la COVID a tiempo real. Fallece un varón de 74 años en un accidente en la AVP 530. La Escuela de Deporto Inclusivo, presentación en Medina de la Fundación Eusebio Sacristán. Descubre Más Agrícola, el gasolio agrícola de Petromás. Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás, te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100. Plaza del Ban 7, Medina del Campo. Más Agrícola. Gasolio agrícola. Nos vamos con las previsiones meteorológicas para los próximos días aquí en Medina del Campo, también para la próxima semana. Por el momento, en el día de hoy, miércoles 2 de junio, contamos con máximas de 22 grados. Los cielos permanecerán ligeramente cubiertos en la mañana de hoy y se espera que en la jornada de mañana suban las temperaturas. Ascenderán los termómetros hasta los 27 grados y, por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que no se esperan precipitaciones en Medina del Campo. Lo que sí se espera en la jornada de mañana son vientos superiores a los de hoy. Las velocidades oscilarán entre los 18 y 20 kilómetros por hora. Se espera que este viernes 4 de junio de 2021 comiencen las lluvias aquí en Medina del Campo. Un fin de semana marcado por chubascos tanto en la jornada del viernes como en la jornada del sábado. Eso sí, el domingo llegará con cielos completamente despejados e incluso se espera que el resto de la semana próxima, la que comienza con el 7 de junio, sea desde luego calurosa. Como siempre recordamos, sobre todo para las personas que son alérgicas, el nivel de polen permanecerá en nuestras calles moderado. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este miércoles un tiempo más estable con pocas precipitaciones en nuestro país. Pero a partir del jueves y sobre todo el viernes regresarán los chaparrones tormentosos, intensos y con granizo a muchas zonas de la península. En las últimas horas hemos tenido tormentas en Menorca y avanzan lluvias por Galicia y por Asturias. A lo largo de los próximos días seguiremos con bajas presiones que a partir del jueves y sobre todo el viernes ganarán protagonismo. Con aire frío en altura que van a favorecer que a partir del jueves y especialmente el viernes los chaparrones tormentosos localmente fuertes regresen a muchas zonas de España. Esta tarde tiempo más estable solo con lluvias ocasionales en el tercio norte peninsular. Lluvias por la tarde en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco acompañadas de algunas tormentas y tormentas también en los Pirineos y en el noreste catalán. En el resto de la península y en Baleares tiempo más estable y probabilidad de algún chubasco en el oeste del archipiélago canario. Las temperaturas en general suben excepto en el tercio norte donde van a descender. Una máxima que se va a quedar en 17 grados en Oviedo se alcanzarán los 30 en Zaragoza, 25 en Madrid, 31 en Sevilla. El jueves por la mañana precipitaciones por todo el norte y por la tarde tormentas más intensas en el entorno del Alto Ebro. Por la mañana esperamos lluvias en el área cantábrica norte de Castilla y León y noreste de la península y alguna lluvia débil en el litoral catalán y litoral valenciano con probabilidad de calima y de precipitaciones en forma de barro. Por la tarde las tormentas se intensificarán sobre todo en el entorno del Alto Ebro. Por la tarde pendientes del interior del País Vasco, interior también de Cantabria, La Rioja, Burgos, Soria, Navarra y gran parte de Aragón. Zonas donde esperamos tormentas intensas acompañadas de granizo que en tan solo una hora pueden acumular más de 15 o 20 litros por metro cuadrado. En cuanto a las temperaturas bajan en el área cantábrica, bajan un poco en el sur, sin embargo suben en el centro y en el noreste peninsular. Se van a alcanzar los 30 grados en Madrid, en Zaragoza, también en Sevilla, 28 en Palma, 23 en las palmas de Gran Canaria. Más información en nuestra web.